Shakira ha dado cientos de alegrías a nuestro país. Es por eso que el mundo del espectáculo se conmovió una vez más en el año 2011, cuando la barranquillera recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como reconocimiento a su trabajo. Para el 2012, nuevamente una colombiana nos pone a vibrar, pero esta vez en el deporte. Mariana Pajón se convierte en medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el primer galardón olímpico en su cuenta personal y segundo de oro de toda la historia olímpica colombiana. Entre 2011 y 2012, cero estrella estaba por los ocho años, llevando a los tolimenses lo mejor de diferentes lugares de nuestro país. El carisma de quien presentaba en ese momento tenía atrapados los corazones de todos los televidentes. Lady Suárez. Lady, ¿cómo estás? Muy bien, saludamos a todos nuestros televidentes que se conectan a esta hora con el mejor espacio en retanimiento que tiene la ciudad de Ibagué. Y Jaime Elisa Realde se consagraba como uno de los presentadores con más experiencia en la televisión local. Muchísimas gracias y como siempre hay que terminarlo. sigan viviendo la vida al mejor estilo. Cero Estrés. En el equipo de reportería se destacaron Laura Rodríguez. Bueno amigos de Cero Estrés, instrumentos como estos son los que caracterizan a la ciudad de Ibagué. Wendy Borda. En este momento me encuentro con los mejores presentadores de Colombia, el Estadme Descález. Bienvenida a las cámaras de Cero Estrés. Y Lina Rincón. La fea del programa. La fea del programa, Lina. Hola, Lili. ¿Por qué te dicen la fea, Lina? Porque pues acá las personas reconocen por lo opuesto. Entonces, por eso me dicen fea. En ese momento comenzamos a caminar tierras lejanas con el ibaguereño Fabián Jiménez desde Nueva York. Hola amigos de Cero Estrés, soy Fabián Jiménez. Continuamos con nuestros especiales desde la capital del mundo. En esta oportunidad visitaremos uno de los parques urbanos más reconocidos y apreciados en los Estados Unidos. Les hablo de Central Park. Y desde Cartagena tuvimos el privilegio de entrevistar a Franco De Vita. Amigos, soy Franco De Vita y el vestido de vida es Cero Estrés. Cero Estrés, 12 años presente en nuestras vidas. De acercarme, de contenerme y mantener la calma.